Vale, bueno, pues estando la representación de todos los grupos municipales, empezamos la comisión plenaria de asuntos sociales y participación ciudadana. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta del 5 de octubre del 2020. ¿Alguna intervención con respecto al acta? Pues entonces, si no hay ninguna intervención, pasamos directamente a su votación. ¿Hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Pues se aprueba por unanimidad el acta de la comisión del 5 de octubre. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la inscripción y variaciones de asociaciones en el registro municipal de entidades ciudadanas. Pasamos directamente a su votación. ¿Hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Vox. Abstención yo, Vox. Sí. ¿Alguna más? Abstención también desde el Partido Popular. El resto entiendo que a favor. Por lo tanto, va a conditarme favorable al pleno. Pues no habiendo ningún punto más ni ninguna urgencia, se levanta la sesión. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.